Con más de 40 años de historia, el Deportivo Tachira sin duda ha marcado el fútbol venezolano. En el haber de su historia ha tenido grandes jugadores, y en este vídeo te presento un top 5 de los mejores jugadores de la historia del carrusel Auri Negro. De verdad me ha gustado hacer este top considerando que he dejado a varios jugadores fuera. Espero que les guste, sin más que decir, comencemos. Nació en Tenerife, España, pero criado futbolísticamente en Venezuela, llegó al club Auri Negro en el año 1983. De ahí en adelante se generaría el apoyo y admiración de la fanaticada a través de goles. Se convirtió además en un auténtico ídolo del fútbol venezolano durante la época de los 80s, marcando goles míticos como el que le marcaría Independiente de Avellaneda, de Argentina, en la Copa Libertadores de 1987, en la victoria agónica del equipo tachirense versus Independiente. Dejó su huella en la historia del conjunto Auri Negro con el que se le apodaría El Grande. Un dato curioso es que su hijo Daniel Pebles actualmente se encuentra jugando en el Deportivo Táchira. Sin duda, a mi parecer, merece estar en este top. Gerson debutaría con el carrusel Auri Negro en el año 1997. Tuvo varias salidas del club, pero siempre volvió a su casa. Cuenta con más de 400 partidos oficiales con el Deportivo Táchira. La historia de Gerson Chacón con la camiseta del Deportivo Táchira está plagada de un incontable número de grandes momentos, estados a lo largo de casi 18 años vestidos de Auri Negro. Sin dudas, es una leyenda, un jugador de esos tocados por la gloria, para dejar su trayecto memorable y estar en el anexo de la grandeza de la institución. Nació en San Cristóbal y desde su debut se convertiría en un jugador refrente del club. Siendo esta la bujía del equipo, debutó con el conjunto Auri Negro y de ahí en adelante no pararía de sumar logros. Participó en las Copas Libertadores de 1985, 87, 88, 89 y 91, así como las ediciones de Copa Comebol de 1993 y 1996. Un jugador que con su juego marcó la historia del fútbol táchirense. Nació en San Cristóbal y empezó a practicar el fútbol a los 10 años de edad, llegando incluso a destacar en las categorías inferiores de un club como Peñarol. Su historia con el club Auri Negro comenzaría cuando éste se sumaría a sus filas en el año de 1978. La Gambetta 10, como se le llegó a apodar por su increíble estrés y habilidad de desmarque, rompería todos los esquemas con el conjunto Auri Negro, llegando a ser el máximo goleador de éste con más de 130 goles anotados, además de ser el segundo máximo goleador de éste en Copa Libertadores con 6 tantos anotados. Fue considerado por diferentes críticos y cronistas del fútbol venezolano como uno de los mejores volantes de la historia, del fútbol criollo. Además de ser uno de los tres mejores jugadores y con más títulos del club Auri Negro, con seis títulos oficiales. Finalmente, luego de 14 años defendiendo los colores Auri Negro, éste se retiraría en el año de 1992. Y finalmente en el número uno tenemos a Carlos Fabián Maldonado. Nació en Uruguay, pero se formó futbolísticamente en Venezuela. Su historia con el Táchira iniciaría en el año de 1982. Éste sin duda marcó un antes y un después en la historia del carrusel Auri Negro, dejando su huella. Era un centrocampista inteligente e imponente en el campo. A pesar de su posición tenía un olfato a gol impresionante, siendo el máximo goleador de éste en Copa Libertadores con 8 tantos. Más ser el segundo máximo goleador en la historia del conjunto con 91 tantos. Fue uno de los ídolos de Venezuela en la década de los 80s, y para mí sin duda el mejor. Maldonado ganó su primer campeonato de Primera División de Venezuela como jugador del Atlético San Cristóbal en 1982. Después ganaría títulos como la Copa Venezuela en 1984, y volvería a ganar títulos de Primera División en 1986. Obtenería además varios subcampeonatos a lo largo de su trayectoria. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que les haya gustado. Para el próximo TOC 5 haré una votación. Para votar solo debes darle click al símbolo de exclamación que te sale aquí al lado del vídeo. Solo debes darle a una de las dos opciones que te estaré dejando. En la opción 1 podemos encontrar al Caracas Fútbol Club, y en la opción 2 estará al Zamora Fútbol Club. No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios, y darle me gusta al vídeo si te ha gustado. Recuerda suscríbete si aún no lo estás, y sin más que decir, hasta la próxima. Gracias.